Alexandra Daddario. Es una actriz estadounidense que ha conquistado a millones de corazones desde que apareció en el cine. Esta mujer nos ha deslumbrado con su belleza en películas como, Perky Jackson y el ladrón del rayo, y en Perky Jackson y el mar de los monstruos. También en Texas Chainsaw 3D, bajo el nombre de Ather Miller, también nos deslumbró con su físico en Bywatch como Samerkin, y no olvidemos que protagonizó la película llamada La falla de San Andrés, junto a Dwayne Johnson. A sus 32 años esta mujer parece ser sinónimo de perfección. Su rostro y su cuerpo son la combinación perfecta, y es que no es exagerado decir que es la mujer más hermosa del mundo. Cada vez que nos deja ver sus curvas y complementando esto con su hermosísima cara, no cabe la menor duda que es la más hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!